... Bueno amigos, comenzamos el espacio Coplaca Transmite aquí en Agusa, en Punta Llanas. Se encuentra con nosotros uno de los técnicos de Agusa, Jorge, al cual vamos a saludar. Jorge, buenos días. Buenos días, Lucio. Bueno, lo primero de todo, para que todos nuestros televidentes conozcan lo que es Agusa, hablamos de Agusa, integrada en Coplaca. Sí, bueno, Agusa o Agricultores Guanche es una cooperativa integrada en Coplaca. Comienza su andadura en 1973 y en la actualidad tiene unos mil socios y tres empaquetados o tres zonas de instalación, una en Fuencaliente, otra en Breña Baja, esta en la que estamos hoy de Punta Llanas y en San Andrés y Sauce. Estamos en torno a una producción de 18 millones de kilos. Nuestro empaquetado mayor es el de Los Sauce, seguido por el de Breña Baja y lo siguen pues Punta Llanas y Fuencaliente. Tenemos una producción más enfocada en la zona norte, en fincas en 10 municipios de los 14 de la isla. Nuestra producción está concentrada básicamente en las fechas de abril a julio, es donde más volumen de fruta movemos y tenemos una tendencia a la producción certificada y ecológica. Estamos certificados en los empaquetados de Fuencaliente y de Breña Baja en la UNE 155.000, que es la marca que empaqueta coplaca como coplaca Natur y en ecológico estamos pues empaquetando en este empaquetado de Punta Llanas, que es donde más volumen de fruta ecológica tenemos y en Breña Baja. ¿Cómo se pasa desde un cultivo convencional a un cultivo ecológico? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en principio lo primero que tiene que mirar el productor es el perímetro de su finca, es decir, si está alindando con productores convencionales y no existen barreras físicas que los pueda segregar su finca. Es el primer hándicap, digamos, de poder darse de alta en ecológico. Si cumple este apartado ya entraría a realizar una solicitud en el ICA, en el Instituto de Calidad Agroalimentaria. El proceso es pues un modelo que se puede extraer de la página web del ICA y a la vez pues en el momento que se decide a implantarse en ecológico es llevar a cabo unas prácticas y un manejo ecológico de su finca. Eso conlleva a seguir un reglamento, el reglamento europeo 834 barra 2007, que es donde se pues da una especie de instrucciones al productor para poder estar en la agricultura ecológica. Eso conlleva fertilizar de manera ecológica el cultivo y los tratamientos fitosanitarios pues también estar dentro de lo que es el manejo ecológico del cultivo. Nosotros como política, los que tienen pensado meterse en producción ecológica, les recomendamos que lleven a cabo un periodo previo, empiecen por la parte de control de plagas y luego hagan pruebas en la fertilización para que vean si su zona y su cultivo puede ser llevado en producción ecológica. A día de hoy en Agusa tenemos 21 productores en ecológico y 24 fanegadas aproximadamente y la verdad que la tendencia ha sido subir, nadie se ha dado de baja y continúan en ese sistema. Una vez se hace la solicitud en la cual tienen que indicar el manejo que han llevado en convencional y el que pretenden llevar en ecológico, el productor ya entra digamos en un periodo donde el ICA los inspecciona y les da una resolución que en caso de ser favorable el productor ya entra en lo que es año cero. Es un año completo de año cero una vez realiza el registro en el ICA y posteriormente son dos años de conversión. En el año cero la comercialización de la fruta es en convencional y posteriormente los dos siguientes años es en conversión que ya entraría en una sola categoría que en el caso de Coplaca se empaqueta en caja con franja roja y que es para la reconversión en producción ecológica. Una vez transcurridos esos dos años, contando el cero serían tres, es decir, cuando comienza el cuarto año entraría ya en producción ecológica pura. Vamos a ver, ¿qué tratamiento se sigue desde que se corta la fruta, qué hace el productor hasta que se llega empaquetado para la fruta ecológica? Vale, en principio todos nuestros productores están identificados con un código de trazabilidad que nos llevan directamente a la finca, tanto al parcelario como al subparcelario que tenga la finca de sus lotes. En el caso de la recogida es exclusiva, es decir, disponemos de una serie de jaulas que solo se utilizan para la producción ecológica. Se identifican con el cartel de Coplaca y se trasladan hacia el empaquetado. Se realiza el proceso los lunes a primera hora con todo el sistema limpio, aquí disponemos solo de una línea, de una estera, con el sistema muy limpio minuciosamente, de hecho el viernes, se bloquea el tratamiento que aquí está automatizado de fungicida y en el caso nuestro, de momento, a día de hoy, como no hemos tenido ningún tipo de conflicto con la pudrición de corona, estamos sin tratamiento fitosanitario para la pudrición de corona. La fruta llega, se desmana como en el caso convencional y pasa por la estera y las clasificadoras empaquetan en una sola categoría. El criterio mínimo de calidad es primera, procurando cuidar y que la fruta vaya lo más presentable posible al mercado ecológico, que es nuestra idea. Nuestra idea es que llegue con una calidad mínima que el consumidor pueda apreciar visualmente y organolácticamente, pues también sabemos que tiene una calidad, un sabor bastante alta la fruta ecológica. Jorge, el San Benito ese de que la fruta ecológica es más chica y de peor calidad que la fruta convencional, hay que irlo retirando ya, porque lo que estamos viendo aquí es una fruta muy buena. Sí, yo pienso que sí, todavía estamos en pañales en cuanto a producción ecológica. Este empaquetado empezó a procesar fruta ecológica en 2011, pero cada vez más se está viendo cómo evolucionan las fincas y ese es el kit de la cuestión, es saber con unos costes muy próximos, intentar que sean lo más próximos posible a la producción convencional, llevarlos a unos rendimientos lo más similares posibles para que el agricultor no pierda rendimiento en su cultivo, ni rendimiento en kilos ni rendimiento en peso, y esa es la batalla. Decir también que los productores ecológicos están sirviendo también de punta de lanza a los convencionales, que se quejan de que los productos fitosanitarios ya no son tan efectivos como antes, o nos sirven de ejemplo para ver cómo es posible producir sin productos fitosanitarios de síntesis. Y cada vez más vemos productores convencionales que están llevando a cabo un manejo fitosanitario de las plagas, con prácticamente podríamos decir que residuos cero, es decir, con productos que no son de síntesis química. Muchas veces el ahorro de costes que se produce tanto en lo que es la fertilización como son también el uso de fitosanitarios, es decir, la no utilización hace un ahorro de costes importante muchas veces, y si a esto unimos el compost, pues imagínese usted. Sí, la base fundamental en la fertilización ecológica es una materia orgánica, una materia orgánica de la mejor calidad posible, bien sea estiércol, el estiércol clásico de toda la vida de aquí, la cama de falla, de brezo y de vaca, como compost más elaborados con otros productos, tenemos productores que están elaborando su propio compost, se está elaborando compost con restos de platanera y material vegetal picado, y después pues suplementar, no podemos olvidar tampoco que la platanera es un cultivo intensivo, y lo que se busca es que produzca. Dentro de esa situación, pues hay que suministrarle a la platanera por lo menos lo que requiere. En cuanto a tratamiento, sí es verdad que se ahorra en costes de comprar el producto de síntesis, que a veces son un poquito más caros, se incrementa el tema de dosis, porque se está trabajando con jabón potásico, con azufre, con aceites de parafina, con aceites de nim, pero hay productores incluso que están elaborando sus propios productos, como es el caso del jabón potásico, que ya lleva instaurado en los productores un montón de tiempo, y que le sale a un coste bastante económico. Se trata de llevar un poco más de control, fijarse más en cómo van evolucionando las plagas dentro de tu propia finca, controlar los focos donde se inician, dar tratamientos con una cantidad de caldo suficiente como para efectuar la limpieza, y lo que estamos comprobando es que a la larga, el cultivo genera un ecosistema interno en la finca, que hace que la incidencia de plaga disminuya, y si hay productores que empezaron en un año con 12 tratamientos, en la actualidad han disminuido bastante ese índice de tratamientos, porque digamos que se ha estabilizado una competencia entre controladores biológicos y plaga. Bueno Jorge, pues ya estamos en la línea de envasado, y tenemos ya por aquí, bueno pues a las chicas, en su trabajo, en su trabajo habitual, pero por supuesto con fruta ecológica. Sí, bueno, en principio, ahora mismo estamos empaquetando fruta ecológica ecológica, es decir, ya en el cuarto año de producción en ecológico, se desmanilla en la zona de cuelgue, pasa por la estera, que tenemos la inyección de ozono dentro del agua, que digamos que hace efecto de cicatrización y desinfección de la fruta y de la corona, y luego se empaqueta en cajas de 17 kilos netos. ¿Y la caja azul? Es la caja azul, en el caso de fruta ecológica, y la caja roja, que serían los siguientes productores en pasar, ese es el orden, primero es ecológico, segundo es conversión, y ya después entraríamos, en el caso de que tuviéramos producción certificada, producción certificada, y después la convencional. Se suele completar la caja en la fruta en manojo, se permite la elaboración o la confección en manojo, pero por lo general intentamos aprovechar, si la fruta lo admite, el empaquetado en manilla. La fruta va identificada con pegatinas, en el caso de la ecológica pura, digamos, es la pegatina de coplaca, con una especie de piña de plátano colgando, con el símbolo, con la lectura de coplaca, y la de conversión, que es distinta, para que se pueda diferenciar en el mercado, si están fuera de caja. En cuanto a cómo se introduce la fruta en las cajas, vemos que están embolsadas, se embolsa toda la fruta dentro de la propia caja, y de esa manera tenemos una post cosecha más controlada, y una atmósfera más estanca, digamos que llega la fruta en unas condiciones más óptimas. En cuanto a la caja, se identifica después con un código o contraetiqueta, que nos suministra el ICA, donde es lo que se considera el sello de, de productor ecológico. La de ecológico va con la contraetiqueta ecológica, y la de conversión aparece con el símbolo, o con la letra, con la lectura de R de conversión, o conversión a ecológica. Y después la trazabilidad es la normal, la que se lleva a cabo en toda coplaca, que está informatizada, y que con la lectura de cada caja, se le introducen los códigos que identifican, tanto la cooperativa, que es coplaca, o sea coplaca, la cooperativa específica, que en este caso sería Agusa, posteriormente el empaquetado de Agusa, en el que se estaría envasando, que en este caso es Punta Llana, y después el código del productor, con la semana y el año que se está envasando. Y seguro que en algunos años, pues todas las ayudas europeas van a estar ligadas a los temas medioambientales. Sí, bueno, en principio ya eso se plantea, en las ayudas de modernización, se modulan con más puntos a los productores ecológicos, a nivel de declaraciones de renta también, y también como un objetivo a largo plazo, pues tener una isla que está rodeada de plátanos, que queremos que siga rodeada de plataneras, y que a la vez podamos decir que tenemos una superficie, que está produciendo en ecológico, o por lo menos con una cantidad de pesticidas bastante baja, a nivel también turístico, pues es una imagen más a dar a la isla. Y si conseguimos que también, una parte clave es que el productor, a nivel de su salud personal, esté más seguro, y con unas garantías de salud más favorables, pues mucho mejor. Bueno amigos, pues esto ha sido el espacio Coplaca Transmite, hemos estado aquí en la cooperativa, en este caso o empaquetado de Agusa, pero en Punta Llanas, y por supuesto agradecer a Jorge, también al gerente Carmelo, que bueno pues ha estado en todo momento pendiente, para que este reportaje se pueda hacer lo mejor posible, y a ustedes, no echen el saco roto lo que nos ha dicho el técnico, Jorge, hay que ir caminando hacia un cultivo en conversión, y si es posible, ecológico. ¡Suscríbete al canal!